... Primero quería mostrarle la felicitación del presidente Raúl Castro por su nombramiento como presidente. Y que Cuba es mucha tradición en el deporte y usted lo dijo. Ahora el primero de noviembre va a tener nuevamente la votación en las Naciones Unidas de la resolución que propone Cuba contra el... Este es el primer mensaje que ella trasladó.